Hola, soy Elegi Boy, Elegi Boy.com y hoy te voy a hablar un poco de la Olympus OM-D E-M5 Mark III. Empezamos. Bueno, no es el tipo de presentación que me gusta hacer porque me gusta haber probado la cámara, pero muchísima gente me está contactando porque saben que soy usuario Olympus para tener mi opinión sobre esa nueva cámara, la Olympus OM-D E-M5 Mark III. Mi primera impresión es que los nombres siguen siendo súper complicados, pero bueno, es lógico tener continuidad, ¿no? Pero sin tener esa cámara, sin haberla probado, yo sí te puedo dar mi opinión sobre lo que he visto en el papel y también porque he visto algunos reviews de gente que lo ha probado, bueno, he probado la versión de preproducción, pero bueno, para tener una idea. Entonces, te voy a decir un poquito las grandes diferencias entre la OM-D E-M5 Mark II, que es la que utilizo, y esta nueva, ¿no? Los puntos clave, o sea, bueno, he hecho una listita así, he estado mirando y tal, y lo que a mí me parece interesante o no, y te daré un poquito mi opinión, si crees que ya debería dar el salto, yo espero finales de noviembre o quizá diciembre tener una para poder probar y contarte en mano, ¿no? mi impresión, pero bueno, te voy a contar. La primera diferencia que salta a los oídos y a lo que piensa la gente es, la Mark II tenía 16 millones de megapíxeles, 16,1 y esta tiene 20.4. Es cierto que ahora los micro 4 tercios hay sensores de 20, incluso existe 24 aunque no se utiliza todavía, pero Sony ha fabricado uno que para vender a Panasonic y Olympus o quien sea que quiera eso, pero sinceramente para mí tener 4 megapíxeles más no me aporta absolutamente nada, pero bueno, tenerlo quizás a alguna gente le pueda servir. Es lógico haber actualizado, o sea, algo que es lógico. La pantalla sigue siendo táctil, obviamente, pero sigue siendo táctil de una vez, no multi touch, es decir que tú puedes tocar los puntos, las cosas tal, pero tú no puedes, por ejemplo, ampliar como hacen un teléfono, como ya hace ya algunas pantallas, esto no lo hace. Han mejorado un poquito la resolución, no te voy a entrar en todos los detalles técnicos, tú puedes entrar en la web de Olympus y tiene toda esa información, te voy a dar mis impresiones. Los ISO, al parecer, el problema es que no todo el mundo me ha dicho lo mismo, según lo que yo he mirado, pero sigue siendo de 100 forzado a 25600 ISO con el básico nativo de 200. El 100 es un forzado, hasta 6400 que es lo normal y luego es un forzado hasta 25600. Donde sí hay un salto importante es en la ráfaga, porque la Mark II hacía 9 imágenes por segundo y ésta hace 30 imágenes por segundo si está con el obturador electrónico y 10 con el mecánico y una opción de mezclado los dos de 15 imágenes por segundo. Si para la gente que quiere hacer foto deportiva, pues sí, es un plus. Los puntos de enfoque, la Mark II tenía 81 puntos, ésta tiene 121, la Mark II trabajaba con detección de contraste y ésta tiene detección de fase. Es un plus porque son un sistema de autofocus mucho más preciso, muchísimo mejor. Además han mejorado el Face Detect, la detección de cara y detección de ojo, es decir que realmente la parte del apartado autofocus ha mejorado muchísimo. De hecho, han utilizado el mismo sistema que en la OM-D M1 Mark II y la 1X, es decir que los dos dos cámaras a tope que tiene Olympus. Alta resolución, no sé si sabes, pero Olympus tiene un sistema que ahora lo están utilizando más gente, como la última Sony, la R4, la Alpha 7 R4, que te hace que desplace el sensor en todos los sentidos de medio píxel y le permite luego acoplar las fotos y hacerte una alta resolución. Entonces te hacía en la Mark II un JPEG de 40 megapíxeles o de 64 megapíxeles en RAW y en ésta la Mark III hace un JPEG de 50 millones de píxeles o 80 megapíxeles en RAW. ¡Ojo! Ese sistema necesita estar sobre el trípode, tú no lo puedes tener en mano, es algo que necesita una tranquilidad absoluta para que no se mueva la cámara ni tenga vibraciones mientras se está desplazando el sensor. Y obviamente es para sujeto estático, porque si tú es un paisaje y hay árboles o olas que se mueven, pues se va a ser movido porque se habrá desplazado el sujeto entre cada uno de los otros disparos que permite componer esa alta resolución. En vídeo han dado un gran salto, ya que la Mark II solo tenía Full HD y HD, es decir que 1080 de alto o 720, y aquí han puesto dos tipos de 4K, el 4K cine, también el 4K normal y Full HD. Entonces el 4K te permite hacer 24 imágenes por segundo en el modo cine, que es lo típico de cine, y en 4K pues normal 25 y 30. Y en Full HD va desde 25 imágenes por segundo hasta 120, es decir que en Full HD te va a permitir hacer cámara lenta bastante interesante. También no tengo todos los datos porque no te quiero marear con eso, los megabits en 4K son, me parece que son 240, es decir que es bastante buena calidad. Han mejorado el apartado cine muy bien. Vamos a ir al sellado. Las dos diferencias entre estas dos cámaras es que la Mark II era metálica y esa es plástico, pero un plástico de lo robusto. De hecho siguen poniendo el sellado, protección de humedad, salpicadura, frío hasta 10 grados bajo cero. Realmente han conservado la calidad, el blindaje, entre comillas, atmosférico o climático, como lo quieran llamar. Es decir que sea plástico no es un problema. De hecho gracias a eso han ganado peso y esa cámara pesó unos 50 gramos menos. El estabilizador de Olympus es de los mejores, sino el mejor que existe en el mercado. Este no es el más potente, el de la 1X y la 1D Mark II es aún mejor, pero tenía hasta 5 stop sobre los 5 ejes, 5 diafragmas de estabilización. De estabilización significa, para darte una idea, ¿no? Tú haces una foto a 1,125 de segundo, 5 stop, sería 125, 160, 1 stop, 1,30, 2 stop, 1,15, 3 stop, 1 octavo, 4 stop, 1 cuarto de segundo, 5 stop. O sea, si tú estabas haciendo tu foto a 1,125, sin estabilizar, con el estabilizador puede bajar a 1 cuarto de segundo y en ese caso sale la foto sin mover. Obviamente si se mueve el sujetor sí, pero si no, no. Y es cierto, yo he hecho muchas fotos hasta 1 segundo y sin problema. La nueva, en vez de 5 stop, tiene 5,5, lo que es muy bien. O sea, la MacDot tenía Wi-Fi, USB de formato Olympus, como perdiera el cable tenía que comprar uno nuevo. Y tiene HDMI. La nueva tiene Wi-Fi, Bluetooth, micro USB, no han puesto USB-C, pero micro USB, pero sí el estándar, y HDMI. Pero la entrada USB te permite cargar la cámara mientras la utilizas. A pesar de que te traen un cargador por separado, como siempre, que es lo ideal, tú puedes poner tu batería dentro del cargador. También puede conectar directamente a la cámara para estar cargando, o si tiene un power pack de eso, un pack de batería, enchufarlo a la cámara para que se esté cargando mientras la estás utilizando. La batería. Han cambiado el modelo de batería. Antes tenía el modelo BLN-1, que te daba para unos 310 fotos. Vuelvo con eso ahora mismo. Han cambiado al modelo que se usa en la OM-D10 Mark III, que es el BLS-50, que es una batería más pequeña, de menos capacidad, pero sigue dando la misma cantidad de fotos, unos 310 fotos. Ojo, 310 fotos en el papel parece nulo. Yo, por experiencia, jamás he bajado de 500 a 550, porque todo depende de cómo utilizas la cámara. Si tú la dejas encendida todo el tiempo y la tienes contra el cuerpo, automáticamente el visor se te va a encender pensando que tú estás mirando y estás consumiendo batería. Si tienes el sistema de autofoco que está buscando la opción de que busque todo el tiempo, aunque tú no estás haciendo fotos, te va a consumir batería. Si tú estás todo el tiempo revisando fotos, te va a consumir batería. Pero bueno, la forma de medir que obliga la norma SIPA, obliga a hacer unas formas de hacerlo que te da 310 fotos. Pero yo, por experiencia, puedo hacer muchísimo más fotos. Peso, la antigua, que sigue existiendo, la Mark II, 469 gramos y la Mark III, 414 gramos. Obviamente hemos pasado el magnesio al plástico y ganamos peso con una batería más pequeña. El tamaño es casi idéntica, crece en grosor. En grosor tenía 44 milímetros y pasa a 49,7 y 2 milímetros más ancha. Pero yo creo que esos milímetros de grosor se deben a que el grip es un poco más grande. Y según lo que he visto en alguna review, es más agradable de usar. Volviendo al sistema de enfoque, han mejorado aún más. Han añadido microajustes, han añadido el tracking. Han mejorado mucho. Realmente yo creo que alguien que pasa de Mark II a Mark III, lo que más va a notar es una mejora de autofoco, sobre todo con baja luz. Ambas tienen un conector para micrófono. Ambos tienen la laguna de no tener salida para casco. Es decir, que si tú quieres hacer un monitoreo de lo que estás grabando en sonido, pues no puedes. En la Mark II hay un grip opcional que te permite enchufar allí una salida de casco auriculares. En la Mark III no sé si todavía se van a sacar el grip o no estoy al tanto del tema. El procesador han pasado del TruePick 7 al TruePick 8, que es un procesador más potente, más rápido. Siguen con el sistema antipolvo, que es realmente lo mejor que he visto. La gente va a pensar que soy un fan de Olympus, pero sí lo soy porque soy usuario de Olympus. Pero yo también he criticado muchas cosas de Olympus, por ejemplo, los menús, que son muy complicados y siguen siendo complicados por lo que he visto. Pero la verdad que el sistema de limpieza de sensor es increíble. Yo en cuatro años nunca he tenido que limpiar el sensor de mis Olympus. Eso yo creo que dice mucho. La Syncroflat 1.250, he visto en una review y dice 1.320, pero a mí no me aparece en lo que dice Olympus, así que no te fíe mucho de eso. Los routing son de 12 bits. Mucha gente reclama los 14 para, igual que en la full frame, la mayoría de las APS-C. El micro 4 tercios no lo están sacando, no sé por qué, quizás no puede ser por el tamaño del sensor, no lo sé. Yo personalmente nunca me ha supuesto un problema. Para mí no es un argumento de comprar o no esa cámara. A la gente a lo mejor sí será un argumento. Me olvidé decir que tiene un visor nuevo que es OLED, que es mejor que el que hay actualmente, que ya a mí me parecía bastante bien. Pero bueno, el OLED es aún mejor, entonces eso lo han mejorado. O sea, eso era la diferencia técnica volando, explicando rápido. Entonces, te voy a dar un poco mis impresiones. Te voy a dar una referencia de quien he visto el video. He visto el video de Steve Huff, que me parece un tío súper serio. Te voy a poner un enlace debajo o por aquí, a su review. Y él ha hecho todas las fotos en JPEG y te ve el potencial que tiene esa cámara, incluso sin trabajar en RAW. Es una cámara bastante llamativa la calidad. Y otro vi el review de Robin Wong, que es un, diría, un experto Olympus. Y con esas dos personas pude hacerme una idea ya bastante fiable que me fue confirmando mirando review de otros. Pero aún así me gustaría probar yo la cámara. Yo, como conclusión, realmente esa cámara es como una mini OM-D1 Mark II, pero es más pequeño. Le faltan quizás una batería más potente y tal, pero realmente yo creo que estamos en la situación como cuando salió la OM-D5 Mark II. Se adelantó a la OM-D1 Mark I, que en ese momento ni era Mark I ni nada, sino era la 1, ¿no? Y cuando no fue hasta salir la Mark II, la 1 Mark II, que ya superó con todo. Pues ahora, todavía la 1 está un poco adelante en algunas cosas, pero este ya está pisando. Se supongo que saldrá una 1 Mark III, que dará otro salto. Una cosa importante, ¿por qué esa cámara es muy interesante? Porque el precio es muy bueno. Creo que era alrededor de 1.200, 1.300 euros el cuerpo. Es decir, que no han subido mucho, la Mark II vale todavía 999, pero cuando salió la Mark II creo que estaban en esos precios. Es decir, que estamos hablando de un precio súper contenido para las prestaciones que ofrece. Porque están las prestaciones de siempre Olympus, como el Live Composite, que te permite hacer fotos nocturnas o de larga exposición de forma increíble. En esta han incluido el ProCapture, que te permite una foto de acción, por ejemplo, tú aprietas el disparador a medio recorrido y empiezas ya a hacer fotos. Y cuando tú disparas ya se hace la foto, pero es a 30 imágenes por segundo. En la 1 Mark II, a 60 imágenes por segundo. Pero así estás seguro que vas a tener la foto del momento exacto. O sea, despega un pájaro o está asaltando alguien o rompiéndose algo. Yo qué sé, acción, lo que sea. Es un sistema ideal y más cosas, ¿no? Pero yo sinceramente me parece que muchos van a decir sí, pero me habría gustado algo más. Por ejemplo, en vídeo tiene un perfil flat que te permite tener menos contraste y tal y luego colorear en postproducción. Pero no tiene los famosos logs, que son un perfil súper plano, que luego tú le vas a meter el contraste, los colores en postproducción. Pero bueno, yo entiendo que no pueden tener cámaras que se solape todo y por ese precio yo creo que están ofreciendo ya muchísimo. Es una cámara que va a ser fantástica para hacer vlogging porque ya tenía la pantalla que se daba la vuelta, pero ahora va a ser aún mejor porque tiene 4K, los que quieran hacerlo en 4K, tiene opciones de cámara lenta, más importante y todo. Y creo que puede ser una fantástica cámara para viajar o trabajar como yo hago o hacer vlogging. Creo que es una súper opción, la verdad. Ahora, ya sé qué pregunta me va a hacer, si yo la voy a comprar, pues no te puedo decir. En principio yo no tenía intención de comprarla, pero mis cámaras ya tienen 3 años. Si veo que ya toca sustituir, pues mucho más probable que compre esta cámara, la 5 Mark III, que pasar a la gama 1. Bueno, porque la gama 1 para mí es grande para lo que yo hago, no hago foto especialmente de acción, no me hace falta todas esas cosas adicionales que son fantásticas, pero que no las necesito. Y la verdad yo creo que esa 5 Mark III, la OM-D E-M5 Mark III, tiene una relación precio, prestaciones, calidad, fuera de lo común. Fuera de lo común. Yo diría que no hay cámaras por ese precio que ofrecen tanto. Es cierto, algunos dirán, sí, pero por ese precio hay alguna full frame, como la Canon RP. Pero, bueno, incluso una Sony Alpha 7 II, que está de promoción. Pero que ninguna de esas cámaras están ofreciendo todo lo que ofrece esa Olympus, salvo el tamaño del sensor. Y como para mí, Micro 4 Tercio no es en ningún caso un problema, yo considero que actualmente, por este precio, es la mejor cámara que hay. La tendré que probar en persona. Pero todas las reviews dicen que no es peor que la Mark II. Y para mí la Mark II ya era una de las mejores. Así que imagínate la Mark III, ya que han aportado cosas nuevas que me parecen súper interesantes. Y ahí está. Eso es mi primera opinión sobre esa Olympus, que yo no pensaba hablar hasta tenerla en mano. Pero recibo tanto mensaje de gente preguntando qué me parece que yo tenía que contar algo. Pues muchísimas gracias por ver el video. Si piensas que puede interesar a más gente, te invito a compartirlo en redes sociales. Si aún no lo ha hecho, te invito a suscribirte a mi canal YouTube. Hay un botón por aquí y también una campanilla. Si tú le das a la campana, recibir un aviso cuando subo un video nuevo. Mi sitio web, erigibo.com. Mi curso de fotografía en video, erigibo.com barra cursos online. Cualquier pregunta, puedes dejar un comentario debajo o mandarme un email a info.erigibo.com. Debajo también he puesto enlace a mi material en Amazon y también enlace a otras secciones de mi canal YouTube. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. ¡Gracias!